Música Hay momentos y hay momentos, hay espacios y hay espacios, hay vistas y hay vistas, y hay invitados y hay invitados. Yo siempre les he dicho que todos mis invitados son importantes, y es verdad, todos son importantes. Y este invitado es súper importante porque yo creo que es parte del DNA puertorriqueño. Yo pienso que él está cosido, no solamente en nuestra bandera, está cosido en nuestro corazón. Es hijo de Puerto Rico, es un cantautor importantísimo, y es tan importante que ha comenzado a caer gotas de lluvia como quien celebra que estamos ante un ser excepcional. Es el señor Don Roy Brown. Vaya. Roy, qué placer estar en tu casa en este regalo. Sí, ahí en el canal de la Mona. Eso está espectacular. Entonces, estamos aquí hace cuantos minutos, y no había empezado a llover hasta que yo empecé a hablar de todas tus virtudes, bueno, de algunas de tus virtudes, y como que se hizo parte de ese reconocimiento la presencia de la Madre Naturaleza, ¿verdad que sí? Sí, yo te lo advertí. Que esto podía pasar. Que esto podía pasar. ¿De dónde eres, Roy? ¿Dónde naces? Bueno, yo nací en Orlando, Florida. Imagínate tú, yo estoy esperando que tú me digas que tú naciste aquí, güey. No, yo nací en Orlando, Florida. Yo soy hijo de, como llaman, hijo de la guerra. Mi papá era soldado, piloto en la guerra. Él guió aviones, o sea, estuvo montado en aviones bombarderos, cuando desde África atacaban a los alemanes en Italia y en Sicilia. ¿Esta qué guerra es? La segunda guerra. Segunda guerra mundial. Entonces, él cuando termina su servicio, lo transfieren a Orlando, de detoxificarse. Entonces, mi mamá estaba allí sirviendo como de ayudante de la base que había en Orlando. Y ellos se conocen, por suerte para mí. Y se enamoran allí. Y de hecho, yo fui concebido allí. Ah, qué bien. O sea, que se quedaron un tiempo en Orlando. Y ahí nací. ¿Y entonces tu papá es puertorriqueño? No, mi papá es de Cleveland, Ohio. Ya, de ahí el Brown. De ahí el Brown. ¿Y tú, mami? Es de Ponce. Ya. Ya. Es así. Y de ahí el Ramírez. Y de ahí el Ramírez, por favor. Claro que sí. Entonces, ese entorno familiar, ¿cuántos hermanos o hermanas? Un hermano. Un hermano. ¿Y quién es mayor? Tú eres mayor. Yo soy mayor, sí. Así que tienes un hermano. ¿Y tu hermano se llamaba? Chris. Chris Brown. Christopher. Christopher Brown. Sí. Un nombre espectacular. Y claro, Roy, ¿es tu nombre o es tu apodo? Es el nombre de mi papá. Ah. O sea, tú tendrías que ser Roy Brown segundo. Lo que pasa es que el Ramírez te hace único. Sí, soy segundo o creo que soy tercero. Ahora no sé. Ya. Sí, el Ramírez es lo que me hace de aquí. Único, único. Y entonces, háblame de cuándo llegas a Puerto Rico. Pues a los cinco años. Ya mi mamá y mi hermano llevan aquí un año. Y yo me quedé con mi papá trabajando en Florida. En Florida. A los cinco años, ¿tú trabajabas? No, él trabajaba. Ah, él ya. Yo vivía con él. Ya. Ella vino con mi hermano. Y entonces, a los cinco años vine. ¿Y dónde te ubicas cuando llegas? Caigo en Ponce y estoy en Ponce un tiempo. Y entonces, mi papá y mi mamá se transfieren a San Juan. Ya. Y entonces, pues ahí hago mi vida. Tu vida. Así que tú, yo sé que te consideras puertorriqueño, pero si fueras a definir de qué pueblo te sientes, más bien serías de San Juan. Pues fíjate, sí, porque yo hice mi vida en San Juan. Claro. En un lugar que se llama Miramar. Lo conozco muy bien porque yo vivo ahí. Ah, pues. Entonces, yo estudié en el Perpetuo Socorro. Clarísimo. Claro. Hice toda la confesión, la comunión. Todo. Mi primera novia y mi segunda novia. ¿Y actuaste en ese teatro? Bueno, yo trabajé en las obras musicales y comedias en inglés y en español. Ya. Pero yo me acostumbré a cantar y actuar por los programas que había en la escuela, en la Academia del Perpetuo Socorro. Ellos tenían un programa activo de drama y de musicales. Excelente. Y allí estaba Pedro de Guzmán. Yohana Rosalí. Yohana Rosalí pasó por allí el tenor este que murió hace unos años. Ah, sí, Barazolda. Barazolda estuvo allí también. Qué fantástico. Así que eso obviamente te nutre y te cultiva. Me acostumbra a estar frente a la gente y me desarrolla el amor hacia lo que son las obras de Broadway. Claro. Yo las tenía todas y fui a ver muchas a Nueva York. Mis papás me permitían ir a Nueva York y vi muchas obras. Funny Things Happened on the Way to the Forum, el fantasma de Phantom of the Opera, West Side Story. O sea, vi muchas obras allí y eso me desarrolló un gusto de cantar. Aparte de que, verdad, uno, porque si uno oye la música pop nada más, pues te limita. Y entonces el hecho de que estuve en Sarzuela y en obras de Broadway, Raúl Juliá, trabajé con Raúl Juliá en Bye Bye Birdie. Imagínate tú. Entonces esto te da una posibilidad de escucharte de una manera distinta. Y un poco ensancha, ¿verdad? Los horizontes o el gusto musical. Sí, 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 sí. Y te pone a cantar enfrente de la gente, que realmente es lo que uno necesita. Y desde cuándo la música te late en el corazón. O sea, de componerla. La música la tuve dentro de mi corazón, pues, siempre, desde chiquitín ya. Porque yo cantaba las canciones de otro y cantaba canciones de Brodo y hacía las obras y hacía las salsuelas. Las salsuelas uno tiene que desarrollar. Ah, marachabas el soldado cuando hago. Entonces uno desarrolla ese tipo de... Esas fortalezas, seguro. Entonces, pues, me nace cuando... Yo tuve unas experiencias de joven, de ser un rebelde. Pero con causa. Rebelde con causa. Con causa. No sin causa. Sí. Este me dejó el pelo largo. Tuve problemas con mi familia, en la yuppie. Pues, empecé a participar en cosas en contra de la guerra de Vietnam. Y fumaba marihuana. O sea, que la vida de tal en la... En un... ¿Cómo se dice? En un barranco. Ah, claro. Pues, me acostumbré a eso. A no necesariamente dormir en un lugar bajo techo. Todo ese tipo de cosas. O sea, viví suelto en Nueva York unos meses o más de un año. De aquí para allá, de allá para acá. ¿Y qué buscabas? ¿Buscabas algo? Bueno, una causa. Yo empecé a hacer canciones de protesta en inglés. Las primeras. Porque lo que estaba pasando era la guerra de Vietnam. Yo estaba en Nueva York, en las protestas. La situación también estaba... Era una época donde había ocurrido todo el levantamiento de los africanos, de los negros. Sí, sí. Martin Luther King. Correcto. Entonces, todas esas cosas, pues, me dan vueltas en la cabeza. Están los hippies. Claro. Están Bob Dylan. Entonces, uno empieza a escribir de una manera que no es la esperada. Entonces, pues, ahí me dio. A mí me habían regalado una guitarra cuando yo era estudiante de escuelas de la superior. Y ahí ya yo me conocía dos o tres tonos. Autodidacta. ¿No fue que tomaste clases de guitarra? No, yo empecé a tomar clases de guitarra una vez yo había decidido que mi camino era ser cantor. Y tuve varios maestros. Qué bien. Ernesto Cordero. Imagínate tú. Me dio clases en Nueva York. Ya. Porque a todo esto, yo vivía en Puerto Rico. Y en Puerto Rico me di a conocer. Grabé yo protesto, batallado. ¿Estos son los años 60? Sí. Pero más, los años 60 son los años formativos. Pero nadie sabía quién yo era. Es a partir de los 60. Hice mis canciones, hice mis canciones. Pero cuando yo realmente empiezo a hacer cosas en público, es en el 70, 71. O sea, son los años, los años 70 son los años míos. Pero yo soy. Claro. Formado en los 60. A mí me forma, me forma todo lo que está ocurriendo en los 60. Y ocurre bastante cosas, tú sabes. Está la música andina. Está la música cubana. Y está, claro, Peter, Peter, Paul y Mary. Está Simon y Garfunkel, Bob Dylan, ya lo mencioné. Entonces, ese es un marco dentro del cual uno tiene para componer. Claro. Es como una referencia. Es una referencia. Era tu referencia en ese momento. Es una referencia. Y es algo con lo que uno se identifica. Porque lo malo del mundo de un artista o una persona que tenga ganas de ser artista es que si estás solo y no tienes qué, estás aislado, que aquí era posible porque nada de eso formaba parte de lo que estaba pasando aquí. Aquí estábamos cantando el pop de Estados Unidos o traduciéndolo al español, el pop de Estados Unidos. Sí, el polanca, los hits. Los polanca se traían al español. Se traían aquí, exacto. Y eso era lo que estaba pasando. Y claro, estaba la música tropical. Sí, la salsa. Que eso sí, estaba la salsa. Todavía no se llamaba salsa. Estaba Cortijo. Cortijo y su combo. Ismael Rivera, eso sí me dieron a mí contexto. Porque yo junté ambas cosas. Y estaba Harry Belafonte. Ah, imagínate tú. Harry Belafonte también fue una referencia para mí. Te iba a mencionar que me parece tan espectacular y contradictorio que pienso que tú eres contradictorio en muchos sentidos. Sí. En a positive way, yo lo veo así. Que tú te llamas Roy Brown, que tú naces en Orlando, pero tu vena boricua es una aorta tan marcada en el brazo. ¿Me entiendes? Porque yo me acuerdo que yo desde que te conozco, yo siempre tenía esta duda, pero ¿cómo este señor se llama Roy Brown? Si este tipo es más boricua que sé yo, que todo el mundo. Ramírez es largo. Entonces, me conoce la gente como Roy Brown, no como Roy Brown Ramírez. Claro, claro. Pero yo soy Ramírez. Claro. Y entonces, el contexto de cómo yo me crié. O sea, yo me crié en una escuela que era bilingüe. Totalmente. Entonces, pues yo soy bilingüe. Totalmente. Que es muy bien, está muy bien ser bilingüe. Y eso no es un tema de patria, no afecta para nada. Bueno, ser bilingüe es chévere. Tú sabes, uno lee en inglés, lee en español, puede ir a Estados Unidos y comunicarse con una gente de allí que no saben español. Claro. No son bilingües. Exactamente. Entonces, uno habla con los puertorriqueños y con los latinoamericanos, pero habla también con los americanos. Claro. Y te entiendes. Es una ventaja. Pero mi vida fue en una comunidad donde se hablaba español. Claro. Porque en la escuela uno hablaba, había clases de inglés. Claro. Había clases de español, de matemática, pero casi todas las clases eran en español, pero te empujaban el inglés. Claro. Ok. Entonces, te digo lo de Brodoy, ¿por qué? Lo de Brodoy es en inglés. Totalmente. Entonces, la música que oíamos, pues, era mayormente, yo viviendo cerca de WKQ, ¿verdad? La emisora radio. De la emisora esa, donde se hacían programas en vivo. Que eso ahora es el cine. Eso es donde está ahora el cine. Sí, donde está el cine. Pero allí era WKQ. Entonces, ellos tenían un programa de mediodía y yo iba todo. Yo me fugaba de la escuela e iba allí. Y entonces, yo me crié con Felipe Rodríguez, con la orquesta esta que estaban allí. Habían orquestas todos los días. Había una orquesta distinta. César Concepción y qué sé. Pues, esa música, yo iba allí a oírla. Qué fantástico. Entonces, pues, entonces yo tenía, a mí no, yo no, lo mío no era hacer pop. Una sola cosa. Me gustaba el pop. Sí, sí, sí. Pues, imagínate, te pegas. Y te lo meten por los ojos, boca y nariz. Entonces, uno lo oye, pero también oigo los otros porque me gustaba Daniel Santos, porque era irreverente y era un loco y cómico. Uno los veía por televisión o los veía en persona. Y entonces, pues, allí hacían programas de radio y yo me colaba y me sentaba allí a oír cuando grababan, ¿cómo era que se llamaba? Un programa en vivo. Claro, claro. Y yo era un presentado. Pero lo que estoy escuchando es que el abanico de influencias musicales tuyas es bien amplio. Sí, sí, sí. Y eso es una espectacular oportunidad de rendición. Me gustó, me gustaba mucho la música puertorriqueña y de todas, porque me gustaba la música típica, me gustaba, me gustaban los boleros y las guarachas, Milta Silva. Y tú recuerdas, ¿cuál fue la primera canción que compusiste? Ay, Dios, ¿cómo se llamaba? Ah, en inglés. Coño, chico. La primera canción que yo compuse se llamaba King Bruce. ¿De qué se trataba? No sé. Pero porque él fue, estaba arrebatado, tú sabes. Y hice unas letras ahí, yo no me acuerdo las letras. Pero también escribí unas cuantas canciones sobre la cuestión del racismo. Ya. Pero esas canciones en inglés, yo las abandoné. Entonces, pues yo no te digo, ¿cuál fue mi primera canción? Pues King Bruce, el Rey Bruce. No me acuerdo de qué se trataba realmente. Pero, ¿recuerdas la edad? Era un juego de palabras, vamos. ¿Y recuerdas que edad tenías? Bueno, habré tenido 17, 18. Imagínate tú. Qué fantástico. ¿Y en qué momento, Roy, tú piensas que tú encontraste tu norte? Porque después de todas estas... Bueno, en la Yupi, en la Yupi porque ahí ya, yo estuve en Estados Unidos un tiempo y andaba por ahí con mi guitarra y vine para acá y me puse a estudiar en la Yupi. Primero, mis padres querían que yo me reformara. Sí, porque yo me había fugado. De la casa. Querían que yo me reformara y estudié business. Mira. Pero entonces no duré ni seis ni tres meses. Me fui para sociales. Claro. Entonces ahí empecé a estudiar y a trabajar en el Centro de Investigaciones Sociales. Ya. Y uno de mis... Y todos esos profesores me impactaron. Claro, claro. Porque no es lo mismo que estar en una escuela superior con monjas. Estoy clarísimo. Que estar con unos profesores que... Que son rebeldes. Que vuelan, que vuelan, que te meten, que piensan contigo ahí. Espectacular. No me acuerdo de los nombres de algunos de ellos ahora mismo, pero... Qué pena, ¿verdad? Que la memoria te falle en momentos como este. Pero ciertamente tuve buenos maestros que me abrieron la imaginación. Pero entonces, además de eso, estaba la lucha en contra del ROTC. Pues entonces, pues mira, uno está allí, uno ve lo que está pasando y uno escribe el Mr. Comacana. Porque lo estás viendo. Ah. Son canciones biográficas. O sea, el disco Yo protesto es biográfico. Porque estoy hablando de que yo me fugué de mi casa y me fui a Estados Unidos, en la calle. Y cuál fue la reacción de tus padres ante esto? Cómo estaban? Pues estaban bien preocupados. Claro. Mi mamá estaba bien preocupada. Cuando ella fue a Nueva York a tratar de rescatarme, y me consiguió un trabajo en un hotel que se llamaba... Hilton Russell, Sheraton Russell, porque tenía algún conocimiento de la cadena, alguien de allí. Me consiguió un trabajo, pues yo estaba suelto en la calle, con mi guitarra. Sí, pero no estabas tan suelto, porque con tu guitarra estabas bien protegido. Y entonces, pues además de eso, pues yo hacía las canciones estas que te dije. Y cuando llego a la Yupi, pues estoy viendo lo que está ocurriendo. Y estoy escribiendo sobre eso. El Negrito Bonito, Hay que Gil Se Amor, Recoge Todas Tus Cosas, El Pillo de McLean, Los Botas de Estachosa. ¿Sabes? Uno como estudiante la pasa mal, porque tú te metas alquilando un apartamento y uno puede pagarlo, te botan. Y todo eso yo lo viví. Y eso es lo que está en ese disco. Es un disco autobiográfico de cosas que me pasaban a mí o a todas las personas que éramos estudiantes, que estábamos despertando ante la realidad del mundo. Que el mundo no es un lugar donde el bien y el mal están definidos y ya, todo es blanco y negro. Pero no, eso no es así. No es así. Entonces uno lo descubre y uno escribe sobre eso. Y eso es lo que en principio forma tu primera producción. Yo Protesto es mi primera producción. Entonces, yo sé que preguntarle a un cantautor cuál es su disco más importante o favorito es una porquería de preguntas, porque esos son como los hijos, que todos tienen su encanto. Pero, ¿cuál tú dirías que es tu disco más importante? Bueno, es ese. Yo Protesto, porque Yo Protesto es una obra de arte musical que surge de una vida que se está viviendo. Son cosas que le están ocurriendo a uno. Qué bien. Y entonces ese disco fue lo que me dio nombre. Total. No me dio mucho dinero, pero eso no es culpa de nadie. Eso es lo que es. Uno no estaba pensando en hacer dinero. Uno hizo el disco y ese disco se propagó por ahí y todavía la gente lo procura. Estoy cantando. O sea, yo, como te dije, tuve una educación musical, pero ese disco no está cantado así. Ese disco está cantado con una voz de un puertorriqueño de la calle. Espectacular. De la calle. De la calle que está el encanto de ese. Hay un intento de poesía. O sea, porque son poemas, pero son poemas distintos. De acuerdo. No es el poema del lenguaje clásico, sino que es más espontáneo. Y te pregunto, Rey, yo siempre he pensado que tú primero escribes el poema y después lo musicalizas, o me equivoco, o es al revés. Es que no hay una teoría. Hay veces que uno se sienta con la guitarra y empieza a tocar y empieza a escribir. Y escribes una nota y lo pones aquí. Entonces buscas un sistema, una secuencia de acordes y vas bregando con la letra. A veces escribes, porque no tienes la guitarra cerca, pues escribes un poema. Y entonces a ese poema tú le pones música. Y a veces tienes una música porque estás improvisando y te sale una secuencia de acordes y empiezas a tarear una melodía y entonces empiezas a buscar la letra. Entonces, digo, yo creo que mucha gente es así. Sí, sí, sí. Por lo menos es tu caso. Por lo menos es mi caso, claro. Entonces, yo también pienso que tú le has puesto música a unos poemas importantes, obviamente de Juan Antonio Correger, y no hay mucha gente que hizo eso. Bueno, sí, había mucha gente porque yo no fui el primero que musiqué a Correger. Y además, ni el primero en bregar la cuestión de performance. Claro, claro. Con Pales Matos. Claro, es verdad. Yo le puse música a poemas de Pales. Pero eso lo habían hecho ya. Sí, no digo que tú fueras el primero. Entonces, en Serrat, en España, Pablo Milanés, Pablo Milanés con lo de Martí. Y se hacía, mucha gente musicó a Pablo Neruda. Correcto, correcto. Entonces, no, eso no me lo inventé yo. No, lo sé, pero creo que en Puerto Rico. Pero biográficamente, biográficamente, hablando de mi biografía, fue un paso bien importante. Yo pienso que fue determinante. Sí, eso me sacó del Yo Protesto, del Basta Allá. Entonces, hubo unos dos discos que eran medio misteriosos, que no se sabía para dónde yo iba. Pero sí, musicalmente, representaron un crecimiento. Por ejemplo, Profecía Dura Joan fue un disco importante. Pero cuando entro en la poesía de Correger, pues ahí yo abro un universo musical. Sí, señor. Hay un universo musical. Es muy variado. Es muy poético. Total. Un melodio odioso. Y hay cosas ahí que hasta el día de hoy duran. Hay unas obras de arte. Y por eso lo hice, ¿sabes? Porque yo busqué, yo estaba buscando, ¿sabes? Como yo me supero. Claro, claro. Y necesitaba... Yo tuve una relación muy buena con el Topo. El Topo me decía que yo tenía que chequear más mis textos. No es el Topo. Hay que ir para el texto para atrás a buscar. No es el Topo. El Topo... Los textos del Topo son al chavo. Entonces, él me criticaba. Pero de buena manera. De buena manera. Yo lo quiero mucho. Entonces, yo pues, yo le dije, escúchate, pero ¿cómo yo puedo superarme? Pues, puedo... Hice en la vida todo decirlo. Porque por la décima. Son décimas. Entonces, dije... Y eso quedó muy bien. Eso lo cogió haciendo punto y lo convirtió en un... En un éxito. En un éxito. Entonces, yo dije, bueno, por aquí me voy. Porque yo estaba trabajando con Miguel Cubano y José González. Imagínate tú. Y entonces decidimos hacer un trabajo con la poesía de Corregel. Los tres. Y ahí fue cuando vino el grupo Taúnez se separó. Y pues, yo quedé con Miguel y con José. Dos grandes músicos. Así es. Y entonces, mi vocabulario musical, pues, crece con ellos. Porque ellos eran estudiantes del conservatorio. Estudiaban la guitarra. La estudiaban muy bien. Ya. Pues, entonces, yo estoy mirándolos a ellos, tocando. Y entonces, eso... Lo mejor que uno... De la manera de aprender es escuchar y mirar. Absolutamente. Entonces, pues, ellos me ayudaron mucho a mí a salir de lo que yo estaba haciendo y ir para otro lugar. Y eso, pues, se quedó conmigo por muchos años. Porque yo tengo una hora y media de música con poesía de Corregel. O sea, que le dediqué gran parte de mi vida. Absolutamente. Porque me estaba comiendo un cable. ¿Entiendes? Porque cuando yo hice distancia, nadie me hizo caso. O sea, eso no vendía. Ese disco no vendió ni tuvo impacto hasta bastante después. Y eso fue cuando viene Lucecita y canta Obama. Yo no hice el famoso Obama, fue Lucecita, fue Haciendo Punto. Haciendo Punto fue el que... Haciendo Punto. Haciendo Punto fue el que cogió mis dos canciones y los puso a nivel nacional. Pero, claro, entonces, Ray Brown, el compositor. Y te pregunto, ¿tú has sentido que la gente te respetaba desde pequeño? ¿O el respeto vino con las canas? ¿Con las qué? Con las canas. Bueno, no, yo pensé que yo tenía apoyo. Yo tenía mucho apoyo, pero... Yo pienso que a ti siempre te han respetado musicalmente hablando. Sí, siempre hubo apoyo. Lo que pasa es que yo nunca fui... Yo nunca tuve talento en la cuestión de los negocios. O sea, no era algo... O sea, yo le dije a César Hernández Colón, que es mi gran amigo, yo le dije, César, yo pienso, esta es mi teoría sobre lo que yo hago. Si yo hago una canción, yo no la tengo que hacer para la radio, ni para la publicidad, ni... Las canciones caminan o vuelan solas. Qué bien. Entonces, él los otros días me citó. Yo se lo dije a él y él se acordó, por eso es que yo me acuerdo. De que yo pensaba que si yo hago canciones, y hago canciones, y las canto, pues la gente las va a recoger. Claro. Entonces, eso era lo que yo hacía. Entonces, la gente respetaba mucho. Algo que la gente piensa que fue una cuestión negativa. Mi posición sobre la revolución boricua, sobre el movimiento independentista, eso me ganó respeto. Absolutamente. Y como le fui fiel, Ahí el respeto afincó. La gente dice, bueno, por lo menos, yo no estoy de acuerdo con él, pero él lo está haciendo de verdad. Él no anda en un carro de verdad, de lujo, ni tiene un montón de dinero, ni mucho éxito, ni sale por televisión. O sea, yo no salía por televisión. Sí, y yo creo que en esencia... Entonces, la gente me respetaba por eso. Ahí está. Porque yo era sincero. Por la verdad de tu palabra. Por la verdad de mi... Mi música está... Consona con tus actos. Consona con mi... Después uno va madurando, el lenguaje cambia, la cuestión de las ofertas y el profesionalismo. Entonces, uno va a los conciertos de Dani, de Lucecita, y son en un teatro, haciendo puntos, y, oye, qué bien las luces. ¿Entiendes? Y yo digo, pero ¿por qué yo no puedo tener eso? ¿Entiendes? Pero para tenerlo, las reglas cambian un poco. Cierto. Pues te tienes que afeitar, te tienes que... el pelo no puede estar hasta el fondillo. Y eso no está negociable para ti. Por eso, y no te puedes estar en una camiseta rota. Entonces, pues tienes que bregar. Entonces, pues yo bregué. Y especialmente con... Hubo un cambio con Aires Bucanero. Ah, sí. Porque ahí los tres éramos bien sueltos, éramos bien de libres. No estábamos... Pero nos juntamos con un ex amigo o amigo, pero que trabajaba conmigo desde el principio, Ángel Morales, sonidista, con Quique Benet, el del Luces, que tenían una compañía, y, ay, ¿cómo se llamaba el socio de ellos? Que era también otro, que ellos hacían esos montajes para todos esos conciertos, de Dani, de Luces, de todo, de Chucho, pues ellos se enamoraron de Aires Bucanero. Ya. Y entonces ellos nos produjeron un par de conciertos. Entonces cogimos... Yo cogí el piso, y empezaron piso. Entonces yo, además de eso, pues yo me fui para Nueva York con mi familia. Y entonces yo tenía que mantener a mi familia. Yo tenía una esposa, dos nenas, Yari y Lara. Y entonces yo tenía que ganar dinero. Que aquí no ganaba. Aquí vivíamos de los cupones. Y Emily trabajaba... Emily, Emily y mi esposa ahora. Patty trabajaba con viajes antillas, llevando los viajes a Cuba. O sea, vivíamos... Sí, sí. Con apenas. Justo. Nada, menos que justo con cupones. Imagínate tú. Entonces, pues cuando una vez me voy para... Nos vamos para Estados Unidos, las reglas cambian. Para ella la vida es dura. Entonces, pues yo me moví, iba y cantaba a las universidades, me contrataban para ir a un evento. Y entonces, ahí me hice profesional. Yo tocaba la guitarra antes, pues yo tres tonos y ya. Pues yo, este... Pues ahí yo tocaba cinco horas todos los días. Cogí clases con Ernesto Cordero. Ahí hice las composiciones que me llevaron también a otro sitio, que son las composiciones del disco Aires Bucanero. Entonces, ¿sabes? Son cosas que le pasan a uno y uno tiene que asumir las obligaciones. Entonces, pues mira, yo empecé a ganar dinero tocando la guitarra y la tocaba bien. Entonces, tenía que estar bien vestido. Pero al final del día todo suma, ¿verdad? Todo va sumando. Sí, sí, sí. Y uno se va haciendo más redondo y más grande. Sí, sí. Porque va sumando las historias. Bueno, fíjate que... Entonces, no es hasta... Y yo, pues... Yo te digo, yo cuando yo tomo... Cobro nombre. O sea, que acuden multitud de gente a verme. Es cuando hago el disco con Silvio. Me conocieron en toda Latinoamérica. Con Silvio Rodríguez, para la gente que no... El disco de Álvoles. Pero cuando hago balada de otro tiempo, con Ruco, Gandía, de director. Ahí me empiezan a contratar en toda la isla. Claro. Y hacer conciertos en las plazas. Y ahí es donde Roy Brown se convierte en un artista con muchos seguidores. Claro. Tú sabes que... Pero claro, que entonces, ahí es que descubren mi... Ahí es que descubren... Ese pasado. Yo protesto. Claro. Entonces, yo nunca hice un concierto de Yo protesto. Nunca. Hasta después. Hasta después que hice. Yo nunca llené la universidad de público. Nunca. Y entonces, cuando hago el concierto de Yo protesto, que lo producen una serie de gente que son amistades, que fuimos cultivando esta amistad por mucho tiempo, y trabajan ellos en claridad. Pues ellos, no claridad, pero ellos producen ese concierto. Y ahí se llena. Y ahí es que yo hago un concierto de todas las canciones de Yo protesto. Que nunca... Oye, yo tenía ya treinta y pico de años. Yo no te iba a decir que ya estaba en los treinta y pico. Ya, ya estaba en los treinta y pico. Tú sabes que yo, por ejemplo, te puedo decir, la primera vez que yo escuché Obamon, yo te puedo decir dónde yo estoy parado. Así de tanto me impactó. Y no solamente la letra, es la música. Fue un concierto de Haciendo Punto. Y yo, te tengo que decir, Roy, que a mí eso me tocó como ninguna canción me había tocado. Y yo tengo una influencia musical gringa, porque mi mamá le gustaba la música americana. O sea, que esto me llevó a un DNA que yo tenía, pero no había sido saboreado. Entonces, yo creo que Boricón en la Luna es un clásico... Es una obra de arte, ¿no? O sea, cuando lo agarra Fiera la Vega... Digo, ya estaba grabado, ¿no? Pero cuando lo graba Fiera la Vega, como que lo expone a una generación distinta. Y yo pienso que, aunque tú lo dices así como algo tan sencillito, yo pienso que son unas obras maestras tuyas. Y yo pienso, Roy, que ese legado que tú le dejas a este país... No hay forma de pagártelo. Es un legado de amor a lo que huele este campo, a esta vista. Y yo te quiero decir que yo tengo una canción favorita tuya... Que quiero que me confirmes de quién es la letra. Y mi canción favorita tuya es... Sal a caminar. Sí. La letra es mía. Es que yo no lo sabía. Es que yo no sabía que eso era tuyo. Pero yo estaba seguro, Roy, y yo te voy a decir mi oración favorita de esa canción. Que yo te voy a hacer un regalo. No lo voy a decir aquí porque me voy a delatar. Pero yo te voy a hacer un regalo con esa oración. Que algún día te va a llegar. Pero para mí la oración más espectacular de esa canción, que yo la uso todo el tiempo en mi vida, es la que dice, cualquiera canta, con solo usar la garganta y echar el alma a volar. Y yo te digo esto y se me paran los pelos ahora mismo. Así que, yo pienso que en la forma en que tú has sido construido, la humildad está en tu forma de ser. Y a lo mejor no lo has visto, o a lo mejor no estás consciente, o a lo mejor lo sabes, pero pues vamos, te lo callas. Entonces, que sepas sin duda que es verdad que ese DNA nuestro tiene tu nombre. Que lo que tú nos has dado, no hay dinero que lo pueda pagar Roy. Es un regalo de libertad, porque la música es libre, como te acabas de decir. Entonces, ese disco se puede poner en 50 años. Y estoy seguro que vas a acudir y vas a maquiar unos cuantos corazones. De modo que, verdad, gracias por ese regalo. Gracias por este espacio que me has permitido venir aquí a tu hogar y hacerte estas dos o tres preguntas. Porque creo que le estamos dando a la gente una cara que a lo mejor no conocían de Roy. Porque tampoco tú eres de hablar mucho por ahí. Tú eres más de ir y cantar y ya. Bueno, si me dan oportunidad, hablo. La cuestión son las oportunidades. Como ahora, que se ha dado la oportunidad. Sí, se ha dado la oportunidad. Ha habido gente que se han tomado el tiempo, como tú hoy, estoy bien agradecido, de hablar conmigo. Porque cuando tú vas a la televisión, que a mí no me gusta. Cinco minutos. Y no voy. Todo son cinco minutos. Menos, menos, menos. Y es tres minutos. Te hacen preguntas que yo dices, pero ¿y cómo yo voy a contestar esto? Y yo ahora, pues, si me llaman, ahora cuando hago, voy a hacer un concierto, lo primero que le digo al productor es, mira, yo no voy a ir a programas de televisión porque es una pérdida de tiempo. Nadie que ve, la gente que ve en esos programas no son los que van a mis conciertos. Entonces, ¿para qué yo voy a ir allí? A pasar vergüenza. A pasar vergüenza. Este, ay, me acuerdo. Te lo estoy diciendo y me estoy acordando de uno que yo dije, este es el último. Este es el último. Roy, porque cuando tú te sientas en este balcón y miras para ese canal de la mona, ¿qué tú respiras? ¿Qué te da este espacio? Bueno, le doy gracias a Dios que tengo ojos para ver. Así es. Porque es que esto es un gusto poder mirar. Y si algo tiene la isla, le recomiendo a la gente joven que me está viendo o escuchando. Uno no puede estar encerrado en una ciudad. Así es. Las ciudades, los seres humanos, pues, oye, por 10.000 años, hemos estado más y más encerrándonos en ciudades. Porque ofrecen las ventajas. ¿Cierto? Ofrecen las ventajas. Pero uno tiene que trabajar y uno tiene que producir. Pero uno tiene que tener la libertad de salir a mirar. Así es. Porque mirar, ver, escuchar, es lo más lindo. Por suerte, en este país hay un grupo de gente bastante importante que hacen eso. Ya. Y que salen y caminan. Sí, sí. La gente aquí, pues, hay mucha gente que lo que le gusta es estar bregando y ir de aquí y ir para allá. Eso es bien importante. Y aquí, pues, lo tenemos. Es uno de los grandes, ¿verdad? De las suertes que tenemos. Que tenemos un país bien bonito. Que tenemos una isla hermosa. Lo estamos destruyendo. Claro, también. Pero él se resiste. Mira, se resiste, se resiste. La tierra se resiste a rendirse. Pienso que el regalo más grande que me ha hecho la vida es entender que tenemos que luchar como puertorriqueños para proteger lo que podemos disfrutar. Así es. Y si uno, yo no creo en la religión ni en las cosas esas. Yo no creo en eso. Pero yo creo que tenemos memoria. Nosotros tenemos algo que es increíble, que es la memoria. Nos recordamos. Entonces, podemos descubrir. Porque somos, básicamente, tenemos un potencial de ser descubridores. Así es. De vida. Entonces, tenemos que descubrir nuestro país y aprender a quererlo. Porque es de la única manera que nos van a recordar. Porque se trata de eso. Siempre hemos buscado la manera. Ahora estamos hablando de la humanidad. De ser recordados. Algunos se convierten en unos grandes dictadores y construyen unas pirámides y que los entierren allí en esas pirámides. Se esclavizan a medio mundo para construir. Mira el ego que tienen. Mira el ego que tienen. Pero la mayoría de nosotros no tenemos ese ego, pero queremos ser recordados. ¿Y cómo vamos a ser recordados los puertorriqueños? Pues vamos a ser recordados y nosotros le legamos a los que vienen aquí a habitar de todas partes del mundo. Porque nosotros somos el resultado de un montón de diferentes razas. O sea que nosotros no somos, no todos, no somos españoles, ¿entiendes? Nosotros venimos de África, venimos de los que estaban aquí antes. Venimos de Argentina, venimos de Colombia, venimos de México. Aquí venimos de todos lados. Hasta de Estados Unidos venimos. Así es. Literal, literal, literal. Y entonces, ¿qué le vamos a dejar a la gente? Bueno, yo tengo suerte de ser músico. La música es una de las cosas más importantes que ha inventado la humanidad. No son los tanques, no son las bombas, no son... Los aviones son chéveres porque te mueven. Te permiten irte, los autos son chéveres. Pero lo más importante, lo más increíble, lo más trascendental que nosotros tenemos es la música. Los seres humanos, es la música. Y la música la puede oír todo el mundo. Y hay tanta música. Zoraida tiene una canción, Zoraida Santiago, mi socia, que dice, toda la vida es música. Así es. Y eso es natural en nosotros. ¿Tú tienes algún ritual antes de acostarte a dormir? Por desgracia, no. ¿Y cuando te levantas, tienes uno? Magia de ir al baño. Por desgracia, sí. ¿Qué ritual tienes? Yo, el ritual de levantarme es recién, es que tengo que estirarme. Me estiro, me estiro el cuello, me estiro los brazos, me estiro el torso, me estiro los pies. Porque cuando uno tiene 77 años, pues el cuerpo como que te... Empieza a pasar facturas. Sí, por todas las irregularidades. Y pienso que sí, uno debe tener un ritual para dormir. Porque quedarse dormido de una manera bien chévere permite que vayas a vivir más tiempo. Así es. Y levantarse y hacer un poquito de soltura también, porque te ayuda a vivir el día. Así es, así es. Algo que yo hago aquí es que yo vivo el día. O sea, no tengo una vida rutinaria. Ya. Mi rutina es ayudar a mi compañera. Hago compras, cocino. Qué fantástico. Llevo y traigo a mi hijo. Ahora él guía, así que él no depende tanto de mí. Qué pena. Mira, y cuando tú dices... Y entonces mi hija, pues también es lo mismo. Y cuando tú dices que tú que cocinas, ¿qué es lo que mejor te queda? ¿Qué es tu plato? Tú dirías que este es el que... No sé, porque yo hago de todo. O sea, yo hago comida puertorriqueña, asiática, japonesa, china. Y me invento platos vegetarianos. Yo me imaginaría que tú tienes una lista de inventos tuyos. Yo cocino según los ingredientes. Eso está fantástico. O sea, según lo que yo veo ahí y compro, pues eso es lo que vamos a comer. Ya. Pero a veces digo, pues mira, hoy es bistec encebollado con arroz y habichuelas. Yo no como carne. Así que yo me tengo que poner lo mismo, pero unos camarones. Sé que el bistec sabe mejor, pero... Pero no como bistec. Qué fantástico. No como pollo tampoco, ni pavo tampoco. O sea, que lo tuyo básicamente es pescado, marisco. Pescado y vegetales. Y vegetales. Y yo soy un vegetariano impuro. Ese término no lo había escuchado. Sí, yo soy vegetariano impuro porque mi familia, ellos son fanáticos de la tocineta. Entonces, el olor de la tocineta es embriagador. Es una cosa que te agita. Entonces, yo no como tocineta todos los días, ni todo el tiempo. Pero de vez en cuando, cuando el olor me agarra de una tocineta, me como un pedazo. Entonces, ahora en España, el jamón ese que ellos hacen allí. El jamón serrano. Yo no sé qué nombre tiene, pero la verdad es que es bien delicioso. Y me como un poquito. Sí, además es bien finito también. Sí, es bien finito. Una pregunta antes de terminar. Cuando tú miras hacia esa vista, ¿qué tú...? Es que fíjate, yo hace tiempo aprendí que tú no lo puedes poner todo en palabras. Ah, qué bello. Porque las palabras te limitan. Cierto. Entonces, yo cuando estoy mirando algo que es bello, lo único que pienso... Te callas y respiras. Bello. Un nene que juega y los nenes son una chulería, tú sabes. Pues uno los mira, pero yo no los describo, ni tengo palabras para ellos porque... Oye, si no, no disfruta, si no se pasa todo el tiempo escribiendo... Poniéndole palabras, no disfruta la vida. No disfruta. Y eso lo aprendí hace unos cuantos años atrás. Muy bien. ¿Qué piensas de la muerte? Ay, Dios, qué pena. ¿Te da pena? Bueno, me da pena que me voy a morir. Quiero vivir un poco más. Y me da pena la guerra y que la gente no viva la vida. Y que la gente no tenga la oportunidad de morir en paz. Ah, eso está espectacular. Entonces, que uno muere de cáncer, uno muere de unos dolores que son horribles, eso. Uno debe morir en paz. Eso es lo que yo pienso de la muerte. Eso está espectacular. Morir en paz. Y yo creo que todo el mundo quiere eso. Esa respuesta está espectacular. ¿Sabes qué? Siempre le ofrezco a mis invitados, cuando los tengo en mi podcast, como yo llevo una hora haciendo tu pregunta, si tú me quieres hacer alguna pregunta a mí, pues siempre les ofrezco, al final, que me hagan una pregunta, si tú me quieres hacer una pregunta a mí. Algo que pasa es que a mí me vuela la cabeza de qué me preguntaría Roy Brown a mí. Bueno, fíjate que no tenía en agenda, pero lo más que te puedo preguntar es si te gusta tu trabajo, o sea, si te gusta esto, porque esto es una forma especial, entrevistar. Hay gente aquí que hacen unas entrevistas buenísimas, que se dedican a eso. Hay para hacer, y te gusta tu trabajo. Me encanta y aprendo, porque quiero que sepas que yo en este momento estoy sentado aquí, pero llevo una esponja. Estoy absorbiendo todo lo que tú estás diciendo. Y lo estoy traduciendo a mí, realidades y a mis asuntos. La mayor lección me la acabas de dar, no todo se tiene que describir. Yo puedo venir aquí y no decir nada y sencillamente sentirlo. Y eso está espectacular. Con ese regalo me voy. Ah, pues también te regalé algo. Te lo agradezco encarecidamente. Roy, ha sido un placer conversar contigo. Gracias, gracias por venir hasta acá. Llevábamos tiempo hablando y yo lo que te dije fue, mira, yo ya yo no hago esto. O sea, yo no me monto en un auto y guío dos horas y media para que alguien me entreviste. Porque llego tan y tan cansado y molesto que voy a darle mal humor. Pero si tú vienes hasta acá, lo hacemos y sé que no te has arrepentido. Para nada y hemos venido con muchísimo gusto y hemos recordado lo hermosa que es nuestra isla, porque efectivamente hay que salir de la ciudad para reconocer las bellezas que esta isla tiene para nosotros. Vale la pena proteger nuestro país. Así es, así es. Amigos, esperamos que ustedes hayan disfrutado como hemos disfrutado nosotros de esta conversa. Todos sus comentarios los queremos escuchar. Así que usted póngame ahí lo que piensa, otras cosas que usted quiera saber, a otra gente que usted quiera entrevistar. Al señor Roy Brown, nuestra más profunda admiración y respeto por quien eres y por lo que has hecho por todos nosotros. Esto te lo digo yo en mi carácter personal y sé que soy eco de las palabras de mucha gente que nos está escuchando. Así que, una vez más, muchas gracias. Y a ustedes, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.